Cuentan los vecinos de la última calle de Juan Soto, que todavía a finales de la década de los 80 hasta mediados de los 90 del siglo pasado, fueron testigos de un misterioso perro negro que deambulaba cerca de la cruz que está al final de la cuarta calle de Juan Soto en Coatepec, Veracruz. Es por eso que Delirium trae hoy para ti, el perro negro de Coatepec, Veracruz. Pon mucha atención. El perro negro de ojos brillantes y penetrantes aparecía siempre al caer la noche. Algunos decían que se trataba de un animal común, mientras que otros aseguraban que era una manifestación sobrenatural. Según las historias, este perro nunca ladraba, pero su presencia era suficiente para helar la sangre de quienes lo veían. A lo largo de los años, se tejieron diversas teorías sobre el origen del perro negro. Algunos afirmaban que era el espíritu de un antiguo guardián de la cruz, condenado a proteger el lugar por toda la eternidad. Otros creían que era un ánima en pena, buscando redención por algún pecado cometido en vida. Los vecinos más ancianos narraban cómo en las noches de luna llena, el perro parecía aumentar de tamaño y su sombra se alargaba de manera antinatural. Algunos aseguraban haberlo visto desaparecer entre las sombras como si se desvaneciera en el aire. Hubo incluso quienes intentaron seguir al perro, pero ninguno logró hacerlo por mucho tiempo. Siempre ocurría algo que los obligaba a desistir. Un ruido inesperado, un escalofrío inexplicable o una sensación de ser observados desde las sombras. A pesar de que el perro negro nunca causó daño a nadie, su presencia infundía un respeto profundo y un miedo ancestral. Con el tiempo, las apariciones del perro se hicieron cada vez menos frecuentes, hasta que finalmente, alrededor de mediados de los 90, desapareció por completo. A día de hoy, los más jóvenes escuchan estas historias con escepticismo, mientras que los mayores recuerdan con nostalgia y un toque de temor aquellos días en que el perro negro de la privada de Juan Soto en Coatepec, Veracruz, era una figura constante en sus vidas nocturnas. La leyenda sigue viva en las conversaciones y susurros de los vecinos, recordando a todos que en Coatepec, algunas historias nunca mueren. La leyenda sigue viva en las veñas en la parte central a layasal. La leyenda sigue viva en las siglas del perro negro. Las bacterias en la vida audiencia l我在 alcázar del perro negro. La leyenda sigue viva en la parte saintes en el perro negro. Gracias.